El proyecto Vive Sin Radón es un proyecto que nace por iniciativa de la Fundación para la Salud Ambiental y lo hemos empezado a mover porque creemos que todos tenemos derecho a vivir en espacios sanos y sobre todo libres de radón. Para los que no conozcan el tema, el radón es un gas noble, es un gas radioactivo que se produce de forma natural en toda la corteza terrestre. Se produce por la cadena de descomposición del uranio y del torio. Uno de los descendientes en ese proceso de desintegración radioactiva es el radio y del radio se produce el radón. Prácticamente en toda la corteza terrestre hay uranio y torio y entonces en toda la corteza terrestre por consecuencia hay radón. Al aire libre el radón no supone un problema, es decir, normalmente en el aire hay un nivel de radón pero es sumamente bajo y no supone un problema. El problema radica cuando aumenta la concentración en un espacio cerrado como es en una vivienda y entonces la concentración aumenta hasta niveles peligrosos. Como os decía, se produce por la desintegración del radio y cuando ponemos una casa encima de una zona donde hay riesgo de radón el nivel de radón se concentra en ese recinto cerrado y puede ser peligroso. Normalmente, como norma general, se produce más en suelos graníticos que en suelos calcáreos o arcillosos. Pero bueno, también hay zonas de esquistos y de pizarras que se produce radón como hay algunas zonas en Extremadura. Pero vamos, como norma general, siempre hay más radones, zonas graníticas. Luego veremos unos mapas y veréis la diferencia entre la costa del Mediterráneo y el centro de la península. En las viviendas se introduce a través del forjado sanitario o del no forjado sanitario, a través del suelo, de grietas, de poros, del hormigón incluso. En las juntas de tuberías y de acometidas, en las juntas de dilatación también de los diferentes materiales y por grietas y fisuras que puede haber en la obra. Existe la creencia de que tener una encimera de granito o una pared forrada de granito es peligroso, pero eso no es cierto. El radón que puede exhalar una encimera de granito es mínimo. Y el radón que puede exhalar una pared forrada con chapa de granito es muy poco. La realidad es que donde más se produce radón es en el subsuelo, de media a un metro de profundidad. Y se produce en zonas graníticas y se produce más radón, por ejemplo, si ese granito es fracturado, que si es una roca sólida. Es decir, si yo, por ejemplo, en Manzanares el Real, monto mi casa encima de una roca sólida de granito, el nivel de radón que voy a tener va a ser alto, porque hay granito, pero menos alto que si lo hago en otra zona, donde la parte, por ejemplo, como Torrelodón es tal, donde la parte que el granito del subsuelo está muy fracturado. Bueno, ¿cuál es el riesgo para la salud del granito? Digo, del radón. Bueno, pues el riesgo principal es el cáncer de pulmón. Es un gas radioactivo que lo respiramos y al respirarlo estamos introduciendo un elemento radioactivo en los pulmones. Se conoce la relación causal entre cáncer de pulmón y exposición a radón desde 1950. Ya en el siglo XVIII se sabía que los mineros tenían muchas más muertes de problemas pulmonares que el resto de la población. Y se sospechaba que podía estar relacionado con algo de las minas. Y la realidad pues era esta, que están más expuestos al radón por trabajar en el subsuelo. A pesar de que la relación causal estaba establecida científicamente en 1950, hasta 1998 no se declaró como cancerígeno del grupo 1. Es decir, que siempre la evolución de un tema hasta que se declara realmente cancerígeno pasa muchos años. Ha pasado lo mismo con el tabaco, que se han tardado más de 50 años en declararlo como cancerígeno. A pesar de que se sabía o se sospechaba desde hace mucho. La incidencia que tiene el radón en la salud con los datos de cáncer que hay registrados hasta 2012, que son los únicos datos que hay, porque el Ministerio de Sanidad no tiene una base de datos de mortalidad, pero no de nuevos casos. No lo hace. Lo dejaron de hacer en 2012. Pues el cáncer de pulmón supone casi el 13% de todos los cánceres que hay. Por ejemplo, estamos hablando en España, en ambos sexos, 26.700 casos de cáncer de pulmón, frente a, por ejemplo, 25.000, que es el 1170 de mama, y, por ejemplo, leucemias, 5.190. Es uno de los de más alta tasa de incidencia y, además, es uno de los de más alta tasa de mortalidad. La gente que sufre un cáncer de pulmón en una alta tasa al final mueren en el periodo de 5 años. Aquí vemos la tasa de mortalidad. De 26.000 casos, 21.000 mueren. Es decir, hay muchísimos casos. Según la Organización Mundial de la Salud, el radón es la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón después del tabaco. Y estima la Organización Mundial de la Salud que entre el 3 y el 14% de los cánceres de pulmón tienen su origen o están relacionados con la exposición al radón. Si hacemos una media de entre el 3 y el 14% y cogemos el 8% de las muertes que ha habido en 2012, podríamos hablar de que 1.500 personas mueren por cáncer de pulmón en España por exposición al radón. Repetimos, de media en España unos 1.500 casos de cáncer de pulmón podrían estar relacionados con el radón. Parece una cifra pequeña, pero son más que en accidentes de tráfico, por ejemplo. Bueno, como decía, el cáncer de pulmón es uno de los de mayor tasa de incidencia y de mortalidad. Y el coste sanitario que esto implica para todos es altísimo, porque además todas estas personas que sufren cáncer de pulmón son sometidas a tratamientos carísimos con objeto de curarles, pero que al final la tasa de mortalidad es tan alta en 5 años que mueren casi la mayoría. Pero eso supone un gasto sanitario muy importante. Bueno, ¿nos afecta a todos? Pues no. Aquí vemos un mapa de las zonas de mayor riesgo. Las exposiciones altas o medias, que son las zonas que se ven así amarillas y coloradas, serían las zonas donde más riesgo hay. Y luego hay unas zonas verdes, que serían zonas de una exposición muy baja. Fundamentalmente está relacionado con la geología del lugar, o sea, cómo la corteza terrestre está estructurada, entonces la zona del Mediterráneo, que es Calcárea, pues básicamente no es una zona de radón, y en cambio desde la mitad de la península ibérica hacia el oeste es una zona de alto nivel. Aquí podemos ver algunos mapas. Estos mapas son del Consejo de Seguridad Nuclear, del mapa de radón de España, que tienen hecho hace unos años, que es un mapa predictivo basado en un mapa o en un estudio que es el MARNA, que es de radiación gamma natural, y luego basado en mapas geológicos de toda España. Y han ido haciendo aquí. Por ejemplo, podemos ver Madrid, donde veríamos prácticamente que toda la sierra de Guadarrama estaría afectada por radón. Y luego, la parte, digamos, de la ciudad urbana tal sería un nivel medio, y en la zona sur, pues ya hay zonas de baja exposición, incluso Aranjuez, aunque tendría un nivel 1, nosotros hemos hecho mediciones, y ahí el nivel es muy bajo. Sí, normalmente en zonas graníticas es donde más se produce. Sí, los esquistos es un tipo de piedra. Bueno, aquí, por ejemplo, vemos otro mapa de Orense. La zona de Galicia es una zona de alto riesgo de radón, y, bueno, cuando vemos el mapa de una provincia comorense, pues prácticamente todo está afectado. Salamanca también es una zona de alta exposición. En Salamanca había unas minas de uranio que se dejaron de explotar, que ahora se han vuelto a abrir y a explotar con una minera canadiense. Se dejaron de explotar porque no eran rentables, pero ahora, como se está esquilmando el planeta, pues da igual. Y aquí hay niveles altísimos de radón, en esta zona de Salamanca. Luego, por ejemplo, he puesto Barcelona, porque Barcelona básicamente solo hay una zona muy concreta de riesgo alto, zonas de riesgo medio están repartidas uniformemente, y de bajo riesgo hay muchas. Y luego Valencia, Valencia es toda verde, prácticamente no hay, sería muy raro encontrar radón en Valencia. Este mapa del Consejo de Seguridad Nuclear cataloga las zonas de riesgo como riesgo cero, con concentraciones inferiores a 150 becquerelios, zonas de riesgo uno con concentraciones de 150 a 300 becquerelios, y zonas de riesgo dos, que son zonas donde se superan ampliamente los 300 becquerelios. La OMS recomienda siempre un nivel por debajo de 100 becquerelios, porque lo que sí que se ha visto es que no hay un umbral por debajo del cual se diga que el riesgo desaparece. Y entonces, ellos proponen como nivel de seguridad 100. La realidad es que ningún país ha optado por ese nivel. Estados Unidos, que es el que tiene el nivel más bajo, cogieron 150, 148 becquerelios. Y en Europa se ha optado por tirar por la calle en medio, y se ha puesto como un nivel estándar en todos los países 300 becquerelios. Eso es un problema, porque según los estudios científicos que hay, por cada 100 becquerelios que incrementemos la concentración, el riesgo de padecer cáncer de pulmón aumenta un 10%. Eso quiere decir que si pasamos de 100 a 300, y lo consideramos un nivel normal, o no, un nivel de riesgo, estaremos incrementando el riesgo de cáncer de pulmón un 20%. Bueno, lo que os decía. España tiene este nivel de referencia. La verdad es que esta es la posición cómoda, porque si tú como país quieres solo gestionar este nivel de riesgo, te vas a ahorrar muchísimo dinero en tener que hacer muchas cosas. Pero lo correcto, lo honesto, y lo que habría que hacer por la población, sería hacer esto. Ir al nivel de 100. Bueno, vamos a ver cuál es la situación en España en cuanto a legislación. Bueno, en España, a diferencia del resto de países de Europa, no tenemos legislación. Para que os hagáis una idea. Sí, pero es que, como los españoles al final vamos a tener que emigrar todos, pues en otros países ya nos protegerán del radón. ¿Para qué nos van a proteger aquí? Esta es la situación que hay ahora mismo en España. Por ejemplo, en las recomendaciones de la Unión Europea de 1990, en 1990 la Unión Europea hizo una recomendación que no es de obligado cumplimiento, es una recomendación, donde decían que había que establecer un sistema para limitar la exposición de la población. Recomendaban entonces que había que reformar viviendas que tuvieran niveles por encima de 400, que había que establecer niveles para viviendas nuevas de 200, que había que informar a los sectores implicados, arquitectos, constructores, etc. Y que había que informar al público de los niveles de radón a los que están expuestos y las medidas disponibles para reducir tales niveles. Esto es lo que se ha hecho en España. Nada. No se hizo nada. Nadie dijo nada. Nadie ha contado a la población que hay un riesgo. Ningún ministerio ha llamado a los colegios de arquitectos para decir que hay un riesgo. Ningún ministerio ha dicho al Instituto Torroja que hay que hacer una legislación y hay que incluirla en el Código Técnico de la Edificación. Es más, tanto el gobierno de Aznar como el gobierno del señor Zapatero han parado el incluir en el Código Técnico de la Edificación las medidas contra el radón en España. Lo han parado. Es decir, está todo redactado y hecho y no se ha incluido en la ley. Con lo cual los arquitectos se acogen a su código técnico y dicen que ahí no ponen nada. Bueno, luego en 2013 salió una directiva que tampoco se ha traspuesto totalmente a la legislación española. No se ha traspuesto, vamos. En esta directiva se establecen, por ejemplo, la obligación de establecer un plan nacional para evitar la exposición en viviendas, en edificios de acceso público y en centros de trabajo. También la directiva exige a los Estados miembros que faciliten información a nivel local y nacional sobre la exposición al radón en recintos cerrados. Y además se indica a los Estados que deben fomentar la medida de las concentraciones para identificar las viviendas con niveles altos. Esto es lo que hemos hecho en España. Nada. El problema además es que es muy fácil evitar que en una casa haya emisión de radón. Eso es lo más curioso, porque si el problema es que encareciera una casa el doble de lo que cuesta la casa, pues a lo mejor entenderíamos el porqué, ese miedo a no incluirlo en la ley. Pero la verdad es que en un proyecto de una casa nueva, el incremento en el precio o en el coste de incluir unas medidas para evitar la emisión de radón en la casa puede suponer 300, 500 euros, no mucho más. Y entonces parece ridículo que no se haga. La verdad es que cuando hablas con algún constructor o algún arquitecto y le explicas, pues lo integran inmediatamente y lo hacen y no se lo explican, porque no lo sabían, es que no sabían nada. Claro, como hemos visto nosotros en este país a nadie se ha informado de eso, entonces es normal que nadie lo sepa. Aquí, por ejemplo, podéis ver en una casa recién hecha, nueva, en un chalet recién entregado, pues tuvimos que hacer una obra de mitigación, porque en la casa había en Cerceda 600 pequerelios de nivel medio de radón en la casa. Y bueno, esta obra, si se hubiera hecho cuando se estaba haciendo la casa, hubiera costado nada, porque se podría haber hecho muy rápido, con la maquinaria en el terreno, pero claro, hacerlo a mano, a pico y pala y todo eso cuesta más. Es muy curioso, sí, al final, si queréis, hacemos un... Es muy curioso, por ejemplo, comprobar que en Francia, que hay leyes desde el 2002, por ejemplo, se hacen inspecciones en colegios, en centros de detención, en hospitales, y la autoridad de seguridad nuclear francesa, cuando hace una inspección, luego envía una carta al centro y le dice, hemos hecho una inspección, el nivel del colegio está por encima de lo que dice la ley y tienen que hacer esto, esto, esto y esto, y les damos un plazo de 15 días para ponerse en marcha para tal, y si no, le cierran el colegio. Es curioso, ¿no?, la diferencia entre un país que está al lado, pero si te vas al caso de Bélgica, pues pasa exactamente igual, si te vas a Irlanda, pasa exactamente igual, te vas al Reino Unido, igual, Alemania, igual. Dice, bueno, ¿y en España? ¿La autoridad de seguridad nuclear, que nos tiene que proteger de esto? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cobran el sueldo a final de mes o no? ¿Qué hacen? No lo sabemos. Bueno, a lo que vamos que nos puede interesar, ¿cómo se puede saber si una casa tiene radón o no? Pues bueno, en principio tendríamos que optar por la norma general de que las zonas donde no hay, en principio no tendría que haber, ¿no?, y no serían zonas de riesgo. Y luego en las zonas de riesgo, tanto nivel 1 como 2, pues sería recomendable hacer mediciones al menos cada 5 años, como se hacen en otros países. ¿En qué consiste el proyecto que está patrocinando la fundación? Pues el proyecto lo que quiere hacer es lo que no ha hecho la administración, es decir, divulgar, informar al público, formar a los sectores que están implicados en este ámbito, en lo que son constructores, arquitectos y demás, ponernos en marcha, hacer cosas, empezar a proponer a la gente que pueda hacer mediciones a un precio asequible, buscando diferentes proveedores en Europa que nos puedan hacer mediciones y que nos sean de alto coste. Y luego ayudar nosotros en lo que podamos a todos los grupos, pues asociaciones de padres, de colegios, grupos municipales interesados en la salud, colegios de médicos, colegios de arquitecto, etc. Y bueno, esto lo queremos poner en marcha ya, tenemos hecho ya bastante, pero aún tenemos que hacer muchas cosas más. Lo que vamos a hacer ya de forma inmediata, quizá para final de año o primeros de enero, va a ser lanzar una web que se llamará vivesinradón.org, vamos a ofrecer desde la fundación la posibilidad de impartir charlas en ayuntamientos, a los técnicos municipales, arquitectos municipales, en colegios, en asociaciones de vecinos, sobre todo en las zonas de riesgo, prioritariamente en las zonas de riesgo, porque ahora mismo puede haber colegios en zonas de riesgo, la Sierra de Guadarrama, Sierra de Gredos, Galicia, que los niños estén expuestos al radón y que no sepamos. Vamos a ofrecer también la posibilidad de formación a arquitectos y técnicos municipales, constructores, todo el que quiera tener una formación. Vamos a prestar asesoría gratuita para colegios, para poder realizar las mediciones. Vamos a ofrecer la posibilidad de realizar mediciones y asesoramiento a particulares. Y luego vamos a divulgar y vamos a hacer una campaña de recogida de firmas para obligar a la administración a que se ponga en marcha. Porque lo que sí sabemos ya es que no lo van a legislar hasta el año 2018. ¿Por qué? Porque en ese año el organismo internacional de energía nuclear va a obligar a España, porque está incumpliendo las leyes europeas, les va a obligar por decreto a que legislen y a que hagan un plan de radón. Pensar que vamos a llegar al 2018 cuando en otros países desde el año 2000 ya lo tienen hecho. Es una vergüenza. Y para esto, ¿qué necesitamos? Pues mucha ayuda. Toda la que sea posible. Necesitamos voluntarios que quieran divulgar, que quieran organizar charlas, que quieran contárselo a los vecinos, que se lo quieran contar a la Asociación de Padres del Colegio donde lleven a los niños. que nos puedan ayudar a lo mejor a montar la campaña de recogida de firmas, que puedan dedicar un tiempo a lo mejor a buscar información en Internet o a divulgar en Facebook o a hacer cualquier cosa. Cualquier ayuda va a ser bienvenida. El radón es un gas radioactivo que se produce de forma natural en la corteza terrestre debido a la descomposición radiactiva del uranio y del torio existente en el terreno. Al aire libre, el radón no supone un riesgo ya que se disuelve en la atmósfera por lo que su concentración es muy baja. El problema aparece en los espacios cerrados donde no se puede diluir en el ambiente y por tanto aumenta su concentración en el aire que respiramos. Como norma general, hay más radón en zonas graníticas que en zonas arcillosas o calcáreas. Variables como el tipo de terreno o las condiciones atmosféricas inciden en los niveles de radón. Un ejemplo es que hay mucho más radón en otoño e invierno que en primavera y verano. En España existen zonas donde los niveles de radón son elevados. En estas zonas es probable que tengamos una concentración alta de este gas, tanto en nuestro hogar como en el lugar de trabajo. Zonas como la Sierra de Guadarrama o la Sierra de Gredos, Galicia, Asturias, algunas zonas de Castilla y León o Extremadura son zonas donde se conoce existen altos niveles de radón. Pero también en Cataluña, Andalucía y las Islas Canarias existen zonas concretas que tienen altos niveles de gas radón. Cuando el radón entra en nuestros pulmones, dentro de ellos se produce la desintegración radiactiva. Esta radiación daña el ADN de las células provocando cáncer de pulmón. Desde 1950 está confirmada la relación causal entre el radón y el cáncer de pulmón. En 1988 la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer y ARC clasificó al radón como carcinógeno humano del Grupo 1. Según la Organización Mundial de la Salud, el radón es la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón. El tabaco es la primera. Se estima que entre el 3 y el 14% de los casos de cáncer de pulmón están asociados a la exposición al radón. Esto supone que, de media en España, unas 1.500 muertes por cáncer de pulmón podrían estar relacionadas con el radón. El radón provoca más muertes que todos los accidentes de tráfico, pero nadie habla de ello. Y lo más doloroso es que estas muertes se podrían haber evitado. En la Unión Europea existen recomendaciones desde 1990. La última directiva es del 2013. Todos los países tienen legislaciones que protegen a sus ciudadanos. En España, no. Llevamos años de retraso y no es previsible que se legisle antes de 2018. Cada año de retraso morirán de media 1.500 personas con un alto coste social y para el sistema sanitario. Lo más indignante es que es relativamente fácil y barato evitar el problema en nuevas construcciones. Debemos exigir ya que no se vuelva a construir una casa en zona de riesgo sin medidas de protección. Con una mesa de trabajo donde ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central redacten una norma común para que no se vuelva a construir sin medidas de protección para el radón. Solo hace falta querer, voluntad política de solucionar el problema y no burocratizarlo. Con el proyecto Vive sin Radón queremos que las cosas cambien. Pensamos que con pequeñas acciones y la implicación de todos podemos conseguir vencer al radón y lo que éste provoca. Nosotros solos no podemos hacer nada. Necesitamos tu ayuda. ¿Y tú? ¿Quieres que te ayudemos? ¿Quieres que te ayudemos? Gracias.